Si algo posee Castilla Castilla-La Mancha son más de 30 castillos repartidos por todas sus provincias, donde en la Edad Media se gestaron innumerables batallas. Pero también tendremos parajes naturales, oferta cultural, gastronomía y enoturismo. No se muevan, comenzamos nuestro viaje descubriendo Castilla-La Mancha. Hoy nuestro viaje nos lleva a Oropesa de Toledo, donde encontramos un castillo que defendió a ultranza a sus habitantes. Y para abrir apetito, qué mejor que un delicioso chifrito que elaborará Manuel, dueño del restaurante El Cantarero. Y este año, gracias a las cuantiosas lluvias, un paraje natural bajo los montes de Toledo, las Tablas de Daimiel. Y para terminar, una bodega que con tan solo 14 hectáreas, elaboran unos vinos con merecidos premios internacionales. Visitaremos la bodega Capilla del Fraile. En Oropesa encontramos un castillo que no albergó a príncipes o princesas, sino que sirvió como fortaleza. Y José Luis nos va a contar mucho más. Hola José Luis. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días. Vaya fortaleza. Pues sí, una fortaleza. La verdad que estamos muy orgullosos en este pueblo de contar con la inmensa torre que tenemos en este pueblo de Oropesa. Es un castillo que mandan a construir la familia Condal de Oropesa, en este caso Don García Álvaro de Toledo, en 1366, para proteger toda esta zona. Y la verdad que es una visita casi obligada para todas las personas que van en paso entre lo que es Madrid, Extremadura o incluso Portugal. Y para muchísimas excursiones que nos visitan año tras año. Estamos en mitad del patio de armas del castillo de Oropesa, que aunque ahora lo veamos un poquito tranquilo, normalmente esto justo en las jornadas medievales que se hacen aquí en Oropesa en el mes de abril, es todo un hervidero de gente. En otras jornadas medievales ya llevamos haciendo las 15 años y nos han dado ya el título de fiesta de interés turístico regional. Con lo cual desde el día siguiente comenzamos a trabajar para el siguiente título, la fiesta de interés turístico nacional. Aquí se concentra prácticamente el mogollón de todo lo que es la fiesta medieval. Y en la torre, en la torre del castillo, bueno, casi. Estamos justo, justo a mitad de altura de lo que es la torre más importante del castillo de Oropesa, que es la torre del homenaje. Son 25 metros de altura, digo, nos encontramos más o menos a lo que es la mitad de altura en los pasillos defensivos. Y luego desde aquí pues tenemos ya una vista preciosa, tanto lo que es el pueblo, distintos edificios históricos, de los que Oropesa tiene muchos, y por supuesto al fondo, nuestra sierra de agredos. Acá tenemos 30 kilómetros aquí. Lo que sí, hemos dicho que este castillo era una fortaleza, no era en sí donde estaban príncipes, princesas o nobles. Toda aquella zona sí que es donde vivían. Evidentemente, hablamos de fortaleza defensiva, justo estamos sobre los matacanes que tenía el castillo de Oropesa. El típico matacán del castillo que, en caso de querer invadir por el muro, pues evidentemente a parte de los matacanes, agua hirviendo, piedras, aceite hirviendo. Y, efectivamente, lo que hay de frente, justo tenemos lo que era el palacio condal de la familia Álvarez de Toledo, actualmente convertido en el Palador de Oropesa. Que, por cierto, es el Palador de España más antiguo que se construyó según un edificio histórico. Ya que llegamos a las siguientes salas de nuestra Torre del Homenaje, ya nos queda nada más que un tramo hacia la azotea y un poquito las litografías de lo que fueron los señores y condes de Oropesa. El primer señor de Oropesa, infante don Juan, nieto de Alfonso X el Sabio. La idea del señorío de Oropesa es una idea de Alfonso X. Él quiere meter una cuña entre las diócesis de Ávila y Toledo, para evitar conflictos entre ellas. Ahí tenemos a don García, el que inicia la construcción del castillo donde estamos en 1366. Y, por último, don Fernando, último señor y primer conde de Oropesa. Justo cuando va a empezar ya toda la época de máximo esplendor del condado de Oropesa, siglos XVI y XVII. Porque se basa en la figura de don Francisco Álvarez de Toledo, quinto virre del Perú. Con lo cual, al condado de Oropesa de los siglos XVI y XVII viene muchísima plata del Perú. No es una corte, pero es una semicorte. Y, por fin, ya estamos en la torre del homenaje del castillo. Ya podemos decir que hemos conquistado el castillo. Porque, evidentemente, en caso de invasión no se conquistaba un castillo hasta que el enemigo colocase su bandera justo donde estamos, en la torre del homenaje. Como he dicho, este castillo tiene tanto tema defensivo que nunca ha conquistado. Pero desde aquí tenemos una panorámica de lo que es la Oropesa monumental de esos siglos XVI y XVII. Y aprovecho para deciros que así estáis invitados a venir a una próxima grabación de un programa un poquito más extenso, sobre todo lo que es la Oropesa. Porque, como he dicho antes, Oropesa no solo es el castillo, sino también tenemos más cosas. Si nos asomamos un poquito por aquí, tenemos nuestra iglesia parroquial de Oropesa, la iglesia de la Asunción. Que es una iglesia cuya última ampliación data de principios del siglo XVII, en la época de Máximo Esplendor. Y esa ampliación los Álvarez de Toledo se la encargan a Don Francisco de Mora. Y, sobre todo, otro edificio que también tenemos por esta zona, que es la Capilla de San Bernardo. Capilla de San Bernardo es un edificio que manda a construir el Virrey y se empieza su construcción en 1605. Edificio puro, puro, de estilo horreriano. Pues José Luis, muchísimas gracias por enseñarnos esta fortaleza, por descubrirnos esos secretos medievales de Oropesa y, por supuesto, que volveremos. Desde aquí quiero meter a todos los que nos vean que las próximas jornadas medievales del 2015 ya tienen fecha, próximos 24, 25 y 26 de abril de 2015. Pues si no antes, seguro que en esa fecha volveremos. Aquí os espero. Hasta luego. Hasta luego. Aunque estemos en un castillo, esta vez donde tenemos un rincón insólito, sin una parada gastronómica. Hemos venido hasta Tarancón para conocer a Manuel. Manuel es el dueño del canterero, que además ha estado en Boston, Washington, incluso ha dado comida para la Casa Real, para el rey Juan Carlos, como no, y para el próximo rey de España, el Felipe VI. Hola, Manuel. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por invitarnos a su castillo, casa, fortaleza y, sobre todo, por deleitarnos con un plato muy especial. Cuchifrito de Tarancón. Pues no esperemos más. Vamos para adentro. Bueno, Manuel, ya tenemos aquí todos los ingredientes. Explíquemelos, porque se me está haciendo la boca agua. Bueno, el cuchifrito es un plato típico de aquí de Tarancón y aquí en mesón de cantarero lo preparamos de la siguiente manera. Pierna de cordero. ¿Solo? Sí, solo pierna de cordero. Cordero ya un poco mayor, que no sea cordero lechal, cordero recental o algo así, ¿vale? Entonces, esta pierna la deshuesamos, hacemos, como veis, los trocitos de carne, todo ya sin hueso ninguno y este es el ingrediente principal. Con esto vamos a hacer el cuchifrito. Y estos son los ingredientes que lleva, ¿no? Tenemos ajo picado, pimienta, nuez moscada y laurel. Por supuesto, aceite de oliva y un vino blanco de la mancha, por supuesto, no puede ser de otra forma. Luego tenemos cebolla, tomate, pimiento rojo y huevo. Estos son los ingredientes. ¿Y eso de ahí? Esto es almendra. Almendra cruda. Molida. Almendra cruda molida y es uno de los ingredientes que lleva, ¿no? Vale. Pues vamos a ello. Pues empezamos. Aquí tenemos la pierna de cordero ya deshuesada. Y entonces ahora la freímos un poquito. Manuel, aunque ustedes tienen mucha maña a la hora de deshuesar una pierna de cordero, en cualquier carnicería, si se la pide con una señora de casa, se la puede dar deshuesada. Sí, sí. De hecho, cuando vas a comprarla, el carnicero siempre te va a pedir si te la da deshuesada. Entonces se corta en unos trocitos, como veis, de dados que no sean excesivamente grandes y ya está. Ese es el origen del cuchifrito. Vamos. Y tiene que ser exclusivamente cordero. Cordero. Cordero un poquito mayor porque es el que más sabor tiene. En el cordero lechal en esto se necesitaría mucha carne porque luego como que se pierde, se queda más pequeñita. Y esta sí es verdad que ahora va a soltar mucha agua, que es lo que hay que hacer, que suelte el agua. Y cordero que le va a dar un poco de sabor. Tiene más sabor el cordero recental. Lo que pasa es que a las personas que no les gusta mucho el sabor del cordero es un plato que indudablemente no les va a gustar. Pero a los que les encanta el cordero, que son mayoría, que es mucha gente, es un plato muy sabroso y muy rico. Bueno, ya cuando se ha un poco pasado la carne, se ha... Ahora añadimos los ingredientes. Añadimos el ajo picado, añadimos los granos de pimienta negra, unas hojas de laurel y nuez moscada que se puede rallar un poco o se tiene previamente rallada, claro. ¿Nuez moscada hay gente que el sabor no es muy afable? Que también nos lo han dicho. Si nuez moscada también saldría igual, pues le perdería ese sabor, pero bueno. Todas las recetas se pueden modificar según a uno le guste. Si no le gusta la nuez moscada no tiene por qué llevar. Lo que pasa es que la nuez moscada va a realzar los sabores realmente del plato. Es un poco dulce y va a realzar los sabores. Bueno, y ahora echamos el vino. Bebarlo con un buen vino de la tierra. Un buen vino de la tierra y por supuesto sal, tiene que llevar sal. Vino manchego por supuesto. ¿Y ahora cuánto tiempo lo dejamos? Pues ahora hasta que reduzca, porque el cordero ahora va a soltar agua. Es fácil, 20 minutos o más, depende. Mientras tanto, todo eso va reduciendo y se va terminando ese plato. Hemos hecho un sofrito con cebolla y tomate, que es lo que vamos a añadir aquí ahora, que lo tenemos aquí preparado. ¿Vale? ¿Qué es esto? Pero primero... Primero vamos a echar la almendra, ¿vale? La almendra cruda, la almendra blanca, la almendra molida. ¿Vale? Bueno, ya tenemos esto... La verdad es que tiene que seguir reduciendo porque es un proceso lento. Como cualquier cocina tradicional. O sea, dos horas o más de dos horas. Para que la carne coja el punto exacto. Claro, claro. Bueno, ya le añadimos el pimiento rojo picado y el huevo. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos el plato prácticamente terminado. Después de dos horas largas de preparación, este es el cuchifrito de cascón terminado. Nosotros aquí, en mesón de cantalero, lo hacemos así. Pues, Manuel, ya lo que me falta es que usted me lo deje probar. Pues por supuesto que te dejo probarlo. Ponemos un poco. Este de ahí yo lo veo más tierno. Espectacular. La carne tierna, que es lo que tiene cocer algo con tiempo. Pues los explicadores no lo saborearán, pero yo me voy a quedar comiendo con usted este malo de ese plato, mesón del cantalero, un cuchifrito. Pues nada, encantado, que te guste. Al final acabarás mojando pan. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel tuvo cerca de 200.000 visitantes el pasado año. Y este año no se va a quedar lejos, pero tenemos alguien que nos lo va a explicar muchísimo mejor. Buenos días, Carlos. Bueno, vaya vistas que tenemos aquí. Pues sí, nos encontramos ahora mismo en el corazón del uso público del Parque Nacional, en el interior de la isla del Pan, donde se puede contemplar lo que son las Tablas de Daimiel. Esta llanura de inundación que tenemos a nuestra espalda, en la confluencia del río Jiguela y Guadiana, y que nos abren las puertas a un ecosistema único a nivel mundial, como son las Tablas de Daimiel. ¿Qué es la característica que tienen las Tablas de Daimiel, que lo hacen único? Sin lugar a dudas, su hidrología. Durante muchos años, muchas generaciones de españoles hemos estudiado que el río Guadiana nacía en los ojos del Guadiana. Pues ese río Guadiana es el que alimenta las Tablas de Daimiel, como consecuencia de una problemática de sobreexplotación de acuíferos. Durante 30 años ese río había desaparecido, y afortunadamente nos encontramos viviendo un momento muy interesante, muy dulce, en el que ha resurgido ese río Guadiana, vuelve a inundar las Tablas de Daimiel, y eso nos permite que ahora, a comienzos prácticamente del verano, tengamos las Tablas con una inundación plena, con casi 2.000 hectáreas de agua. Pues porque no nos lo enseña. Vamos a ello. Carlos, aquí seguimos viendo cada vez un paisaje más bonito, es decir, es como te vas adentrando y vas contemplando las maravillas de las Tablas. Pues además fíjate, Carmen, que ahora mismo desde aquí tenemos una visual preciosa, donde vemos lo que es la llanura de inundación de las Tablas de Daimiel, por cierto, allá al fondo vemos una garza imperial que se está desplazando, luego tenemos una primera franja de dehesa de Monte Mediterráneo, y al fondo los Montes de Toledo. Tenemos que tener presente que el parque se encuentra en el límite de las estribaciones de los Montes de Toledo, y de hecho, en línea recta, estamos a escasos 50 kilómetros del Parque Nacional de Cabañeros. Nos encontramos ahora mismo en el bosque de Taralles de la isla del Pan. El Taralles es el único árbol autóctono del Parque Nacional, y siempre se sitúa en el perímetro, en el borde de las islas del parque. Las Tablas de Daimiel tienen tres islas. Esta es la más importante, la isla del Pan, que tiene casi una superficie de 30 hectáreas. Islas en las que, hasta no hace muchos años, habitaban casi 300 familias de pescadores y que se ganaban la vida pescando en las Tablas de Daimiel. Hay que tener presente que, en la década de los 60, todas las semanas se facturaban, desde aquí, casi 4.000 kilos de cangrejo autóctono a Madrid. Estamos aquí en el observatorio de la isla del Pan, uno de los puntos más elevados del Parque Nacional, y nos permite ver perfectamente la confluencia de esos dos ríos que generan esta llanura de inundación. Por un lado, por aquí entra el río Guadiana y, en aquella dirección, nos entra el río Jiguela, de manera que aquí, en su confluencia, es donde tenemos estas 2.000 hectáreas de llanura de inundación, que son las Tablas de Daimiel. Y, efectivamente, estamos rodeados de agua y es una gran alegría poder estar hablando de que, a comienzos del verano, tenemos el parque al 100%, está ahora mismo todo desarrollándose con plena normalidad, las aves se están nidificando y, por lo tanto, es un momento más que bueno para que la gente se acerque a conocernos. ¿Cuántas especies tenemos etiquetadas dentro de lo que es todo el Parque Nacional? Porque también estamos viendo nidos. En el Parque Nacional, aproximadamente, hay casi un inventario de 250 especies de aves. De hecho, ese fue el motivo por el que, en el año 1973, se declaró un Parque Nacional su riqueza de su avifauna. Nos encontramos ahora mismo a finales de la primavera, a comienzos del verano, las aves se encuentran en plena cría y, ahora mismo, podemos contemplar, desde el itinerario de la Isla del Pan, las garceras, las colonias de garzas que tenemos en el parque. Estas especies tienen unas costumbres arborícolas, se suelen agrupar en árboles, donde se crean estas colonias de más de mil nidos y sacan adelante los pollos siempre en zonas rodeadas de agua para una mayor seguridad suya. Si hablábamos de la fauna, también otra de las cosas que observamos nada más entrar es la flora que tienen. Pues sí, muy bien. Como muy bien dices, Carmen, aquí tenemos, por ejemplo, la reina de nuestra vegetación del Parque Nacional La Masiega. Es una planta acuática emergente que necesita un estado de inundación permanente y como, desgraciadamente, la historia de las tablas de de miel ha tenido tantos altibajos, pues también esta planta ha sufrido esos altibajos. De hecho, hemos pasado de que, prácticamente, colonizaba, estaba presente en toda la superficie del Parque Nacional y ahora, desgraciadamente, solamente nos quedan algunos lugares como pueda ser el que estamos contemplando. Es una planta que, además, su nombre de masiega viene de que sus hojas tienen cristales de sílice y cortan de eso lo de siega. De hecho, perfectamente pueden llegar a cortar un pantalón vaquero. Hay que tener una cierta cautela cuando te aproximas a esta planta. Y la semilla, que ahora mismo vemos en la parte de arriba la semilla de la planta, pues es muy importante para la alimentación de muchas especies. Es una semilla que tiene una gran carencia para muchas aves acuáticas. Carlos, ya sí que me has dejado que no tengo palabras para describir esta vista. O sea, un humedal, que también es cierto que son 2.000 hectáreas, pero también tenemos la parte terrestre que podemos ver la otra parte, pero con estas vistas yo creo que es el lugar idóneo para terminar un pequeño reportaje visualizando todo esto. Y, además, el lugar idóneo para darnos una idea de lo que hemos estado hablando durante todo el reportaje de lo que es una llanura de inundación. Una zona muy llana donde el agua se expande y donde ocupa estas 2.000 hectáreas de Parque Nacional de las Tablas de Dimiel que invitamos a todo el mundo a conocer y a visitarnos. Pues muchísimas gracias y esperemos que sigan habiendo años húmedos para poder disfrutar de las tablas en todo su esplendor. Pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hoy vamos a visitar una de las bodegas que, aunque con poca trayectoria, ha recibido muchos premios. Un sevillano ha fincado en Toledo y nos va a enseñar su bodega y su familia. Hola Íñigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bienvenidos. Vaya espectacularidad de finca. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí vivimos y disfrutamos, trabajamos mucho, pero aquí estamos intentando levantar los vinos de la zona. Vinos y olivos, porque usted es sevillano, conocerá el aceite como nadie. Sí, sí. Yo nací en la provincia de Sevilla, entre olivares y me trasladé aquí. Hace ya casi 20 años plantamos olivos y viñas. Tenemos bodegas y almazaras y, bueno, aquí estamos intentando, pues, como decía antes, sacar esta delante. Quizás 14 hectáreas, pero elaboran un vino con muchos premios a sus espaldas, aunque lleva poco tiempo. Sí, sí, intentamos conseguirlo y, bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo. ¿Por qué no nos enseña los vinos? Claro que sí. Vamos adelante. Íñigo, yo siempre que he dicho durante todos estos viajes, descubriendo bodegas, que el Syrah para mí es la uva perfecta para hacer un buen vino. Y, por fin, puedo ver la uva casi casi en su esplendor de donde sale ese vino para mí de los más especiales. Vosotros tenéis dos tipos, Petit Verdot, Syrah y esta, ¿qué calidad tiene? ¿Qué especificación o qué características para poder realizar un buen vino? Bueno, vamos a ver, la Syrah es una uva procedente de Mesopotamia, hoy en Irán. Ahí no se llama Syrah, que es de donde parece ser que procede esta uva. Lo que me ha dicho que le gusta mucho, no me extraña porque en Francia la llaman la uva del amor, es una uva que le encanta a la señora. Es una uva muy polivalente, muy rústica también, muy bien adaptada a Castilla-La Mancha y da unos vinos muy flagrantes, muy aromáticos, muy nobles, con mucho color. Y, si se trata bien en la bodega, se convierte, mediante los procesos que aquí le hacemos, en vinos de guarda. Son vinos que duran mucho tiempo, también tardan mucho tiempo en expresarse. O sea, nosotros sacamos los vinos a la venta con cinco años ya de vida y no son reservas. Bueno, esta es una uva francesa, Petit Verdot, es pequeña y verde, es la traducción de su nombre. Este es un vino que tiene muchísimo color, esta uva da un vino de muchísimo color, muy intenso de aromas, de sabores. Es muy tánica y es de difícil manejo en el campo y en la bodega. Lo que pasa es que el resultado, si lo consigue, es espectacular. De esta uva salen muy mal los vinos jóvenes y, sobre todo, el tema de barricas. Barricas nuevas, casi el 50% más, pero de permanencia es más rica. Íñigo, cuando recogen la uva y la han despalillado, ¿cómo fermentan esos dos tipos de variedades que tienen juntas, por separado? No, se fermentan, en estos momentos se hace la fermentación alcohólica. Se hace por separado porque son dos uvas distintas, con características distintas y hay que hacerlas de manera separada. Estos se llenan de uva casi hasta el 90% de su capacidad. Se sigue enfriando la uva con agua fría. Arrancamos la fermentación, como consecuencia de haber cortado el frío en las camisas. Y ya empieza, poco a poco, la fermentación a arrancar, que consiste en que empieza a calentarse el producto. Todos los productos, cuando se estropean, se calientan. Y empieza ya a convertirse el azúcar en alcohol. La fermentación alcohólica dura de media unos 15 días. Este depósito, este tanque, concretamente, está ya listo para embotellar. Están las dos variedades ya unidas. Yo veo una copa aquí. ¿Podríamos probarlo? Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Y este cuánto tiempo después de...? Este me ha dicho que es para embotellar. Para embotellar, ya. Esto es la mezcla de Syrah y Petit Verdot del año 2012. Las copas conviene embinarlas. Embinarlas es, por muy limpias que estén, pues, lavarlas con vino. Que es lo que estamos haciendo ahora. Embinamos, tiramos el vino. Porque se supone que es un vino que está sucio, puesto que ha limpiado la copa. Sucio, entre comillas. Tiramos el vino. Y ahora sí que podemos probarlo. Ahora ya podemos. Bueno, tendremos la suerte de probar un vino que todavía nadie ha probado. Efectivamente. Bien, es cierto que estos vinos mejoran, tienen mucha estructura. Se mejoran bastante las botellas. Aquí todavía no tenemos la botella, pero, en fin, ya se puede hacer una idea, más o menos, de cómo es el vino, sus aromas. Tienen mucho aroma, muchísimo. Sí. Pues yo me lo podría llevar a mi casa. Perfectamente. Si me dejan todo. Es el empaco. Y luego también lo que nos gustaría que nos enseñara es esos vinos que sí merecen estar en una barreca. Muy bien. Correcto. Estas son barricas de roble francés. Hay roble francés, roble americano, roble europeo. El francés tiene el charme, que son, proceden de árboles que tienen 300 años de vida y las barricas son carísimas. Cada barrica vale 700 euros. Es una ordinaria hablar de dinero. Pero si digo que es caro, pues no lo vamos a enterar. Si digo 700, no lo enteramos, ¿no? Pues entonces le da unas características muy peculiares. Que la barrica transpira. Transpira, pues, al año casi el 10% de su capacidad. Estamos hablando de 20 litros. La transpiración esa se produce a través de unos microporos que tiene este roble. Y la barrica envejece precisamente porque esos microporos se van taponando. A los cuatro vinos, que solo coinciden con cuatro años, esos microporos se taponan y entonces la barrica ya no transpira. En la transpiración del vino en la barrica va la aportación de aroma, complejidad, redondez, sabores y todo eso, ¿no? Entonces, nosotros usamos la barrica solo durante cuatro años y, bueno, los vinos nunca los solemos tener más de 14 meses de media. Si un vino estrena barrica, pues no, como hay que cambiarla cada cuatro años, no esperamos al cuarto año, sino que cada año cambiamos el 25% de la barrica. Entonces, si este vino, que es un Petit Verdot de la Vendimia del 2012, este entró en barrica más tarde, pues está todavía aquí. Lo tenemos seis meses en una nueva, en la más nueva y seis meses en la más vieja de cuatro años. ¿Por qué? Porque la nueva, nueva, durante 12 meses, aporta demasiada madera, sabor a madera, que ya no están de moda los vinos. Ya están mucho más de moda las frutas y aromas rotas maderizados como antes, ¿no? Y luego, ¿cuándo hacen el ensamblaje? Justo antes de embotellar, se decide qué porcentaje de uno y cuál de otro. Y no solo qué porcentaje de uno, sino cuánto de cada barrica, porque es el aroma y el sabor de esta barrica, pese a ser la misma marca del fabricante y la misma variedad de uva, es diferente a esta. Entonces, el arte del enólogo es ese, precisamente. Enólogo o la enóloga, en este caso tenemos una enóloga. Íñigo, muchísimas gracias por enseñarnos tu casa, tu bodega, dejarnos colarnos en cada uno de los rincones y también decir que nos despedimos en un sitio muy especial para ti, y muy andaluz, en una almazara donde también elaboráis aceite de oliva. Efectivamente, así es, ¿no? La palabra almazara, como sabéis, es una palabra árabe, en España tenemos muchos al, aquí elaboramos también aceite de oliva. Pues muchísimas gracias y prometemos volver. A vosotros por venir, encantado de que vengáis. Hasta luego. Un abrazo.